Tercera huelga del año de los médicos residentes de Inglaterra. Miles de facultativos protestan contra los planes del gobierno de imponerles un nuevo contrato que prevé disminuir la compensación laboral en ciertos turnos y reducir el máximo de horas trabajadas semanalmente. Es un trabajo muy estresante e intenso y el gobierno en particular, el secretario de Estado de la Salud, nos dice En todo el tiempo que llevo como médico nunca oí a tantas personas decir que están pensando en dejar la profesión o en dejar el país para ir a trabajar fuera. Aunque se mantienen los cuidados de emergencia en los hospitales, más de 5.000 operaciones han tenido que posponerse y se han cancelado numerosos procedimientos médicos debido a una huelga que se repetirá el 6 y el 26 de abril.